Salta del primo, salsa del primo. Ahora se les voy a recomendar el sabor verdaderamente casero presente en Cuaresma, compadre. Tú te vas en Semana Santa allá en la Quinta, ¿verdad? Procuro, cuando hay oportunidad, ahí poner el disquito, echar las mojarritas ahí en el aceite, así con su tostadita. ¿Qué salsa me recomiendas? A ver si opinas que es la misma que uso yo. Precisamente, el del primo quiere que todos y todas disfruten de un sabor único, casero y de buena textura en todas tus comidas, como es la salsa del primo. La Cuaresma se vive con del primo, te voy a recomendar, compadito. Este para los mariscos, esta es la que uso yo, la salsa para mariscos. Espérame, compadito, te voy a dar una dotación por este, aguachile. ¡Oh, qué chula! Ya no batalles, compadre, tú nada más pones ahí el camarón, el pescado, y nada más se lo vacías. ¡Qué rico! Ahora, te tengo otra propuesta, compadre. A ver, ¿no tenés algo así como para una cheve o algo? Para una cheve, el cheve, el premixer. ¡Oh, oh my God! Compadre, y luego hiciste tú este naranjita y pepino y así, y un chilito en polvo para... ¡Ah, qué chulo! ¿Primo, chilito? Justo lo que andaba buscando. ¡Oh, qué bárbaro! Te parece que esto es salsa para mariscos. Bueno, total, compadre... Habanero tendrás. Habanero. ¡Sí! Aquí está. ¡Oh, qué bárbaro! Ese primo es puro chile. No, no. Es puro chile. Compadre, te vas a llevar una de cada una y te vas a pedir, por favor, que lo pruebes y que le des el bobo, el visto bueno. No, tenemos que... ¡Qué bonita variedad! Y te tengo otra propuesta mejor, compadre, porque cuando hemos ido, que he tenido el honor que me invitas a hacer muchas reuniones ahí en la quinta tuya, y tú, en el asador tú haces, pones tomates y chiles y ajo y no sé qué, ¿tienes una receta especial de una salsa que tú haces? No, ¿cómo no? ¿Qué te parece si vamos con el primo? Le pasamos la receta y que se mochen con... Le vendemos la receta a tu salsa, compadre. La salsa Pepito. La salsa Pepito. No, claro que sí, me encanta. Si hiciste carne asada, échale a la Pepito. Es que no puede faltar en cualquiera, con mariscos, con carne asada, con los huevitos, siempre tiene que tener una salsa y las salsas del primo, ahí te acomodas con cualquier... ¿Cuál? Esta mera, esta y papá. ¿Sabes lo que hace mi vieja? La voy a descubrir a mi vieja. Ajá. La voy a descubrir. Tiene un molcajete, pero ella no hace la salsa del molcajete. Le echa salsa del primo y agarra salsa del primo y le vacía. ¿Cuál le echa? La de guacamole, ¿verdad? La de guacamole, ¿le echa? Esa no está ahorita. La preparé, dice, la preparé, güey. ¡Hombre, señoras, que vayan a comer con Manu! No la preparó, es del primo. ¿Ese molcajete no nunca se ha usado? No. No, o sea, se usa nomás pecha. Ni ni para la lluvia. Y la pone en boca. No, no lo quiere ni para la lluvia. Lo que hace, fíjate, en lugar del molcajete, con un cuchillo, es que ya se usa en el cenar de eso, corta la nube y clava el cuchillo, anclando que no llueva. Y le sale, porque ella tiene poderes. Sí. Ahora que llueva, por favor. No lo duro. Que llueva, Manu. ¿Cómo puedes? Le doy una caseta para que se llene la presa de la boca. Déjame, me voy a comunicar. Allá viene, por favor. El micrófono, échame. Bueno. ¿Qué va? Espérame, me voy a comunicar con la ouija. Ajá. Con tu mamá. Con tu mamá. Con tu mamá y con tu mamá. Para que me pasen tips. ¿Cómo, por qué? Para que me pasen tips. ¿Cómo le hago? ¿Qué llevado? Ellas fueron las que me enseñaron. Esa pandemia los dejó, quién sabe cómo. Se están llevando muy fuerte. Yo pienso que debemos bajar dos rayitas a nuestra llevadera, Manu, por favor. En cuaresma. Es demostradora. Ha demostrado que tiene unos... No, pero es más valiente que yo. Porque yo tengo dos testículos. Y ella tiene dos o varios. Acompaña tus platillos con salsa del trimo en esta temporada tenemos la salsa habanera, la picante, el aguachile. Y para poder preparar unas ricas bebidas, el pre-mixer con el chamoy. Ay, el chile tempo. Te faltó el chamoy, compadre. También te llevas un chamoy. De veras. Es más, no te las llevas, compadre. ¿Qué día vas a estar? Y yo te la llevo. No, las dos, mira. Para ir yo también. ¿Qué te parece si me llevo una y luego la otra tú te las llevas a nosotros? Sí, sí. La de guacamole que la llevas. Guacamole. Pero ¿la llevamos así en el salsa del trimo o llevamos el molcajete y dices que tú lo preparaste? No, no, no. Todo el molcajete. Todo el show, todo el show. Raza para añadir ese toque tradicional, casero y mexicano que solo te da salsa del trimo. Síguenos en redes sociales como salsa del trimo en todas las redes sociales. Compadre, ¿tú qué? ¿Eres influencer? ¿Tú eres influencer en Instagram? En Instagram. Yo te veo caminando, caminando ahora y se conecta. Entonces, como influencer, compadito, te voy a pedir una foto, un video de probando el producto salsa. Pero vas, tú la pruebas y tú puedes decir, no me gustó, me gustó más o menos, me gustó mucho, me gustó así abierto. Abierto, palabra de honor de que lo que digas es verdad. Para que se mochen. Para que se mochen. Para que ya no me la tengas que dar tú, que me la den ellos. Que lo den ellos. Ándale, le voy a decir, mi compadre quiere probar todas las otras. Y lo que sí es que la receta esa que tú preparas, sí se la pienso venderás hasta del primo, porque vale la pena que estén en esos productos. Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, entonces, por lo pronto, ¿de dónde para acá? De la mitad para acá. Ay, papá. Y la mitad para ti. Y la mitad para Hugo, y la mitad para Hugo y la mitad para ti. Raza, salsa de primo, la mejor opción. Salsa del primo. Aplauso para salsa, salsa del primo. Huguito, rescátanos después de tantas tonterías que decimos aquí. No, no, no son tonterías, es puro chile. No, quiero que sepas con salsa del primo. Yo hago una con chile, tomate, cebolla, ajo, comino, pimienta, laurel, mejorana, tomillo, orégano y sal. Once cosas. Ok, ¿y a qué se le echas al tomate? Bueno, lo que sucede es que el tomate es del rojo, pero verde. Ah, caray. Ok, sí, sí, sí. Aguas ahí. Espérame, mejor dime la receta a mí en privado y te la vendemos también. No, 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 no. No, es que la mano es muy importante. Si le pones mucho tomillo, si le pones mucha mejorana, ya le echas el rojo. Tienes razón, pero viste ese secreto, no lo había escuchado. El tomate rojo, pero cuando está verde. Cuando está verde. Pero verde. No tomatillo. No, no, no. Tomate rojo, pero cuando está verde. Sí, cómo no. Como en la cena ya no están las tostadas esas que decían, no, es mucho guacamole y no, era tomatito. Es cierto. Pero tiene su sabor especial. Pero lleva 11 cosas, con toda la sal, lleva 11 cosas. Me gustó la receta, hay que probarla. Pero hablando de que no llevaba aguacate, es que también... Lleva calabaza. Ah, hay calabaza. Y aceite, le van echando aceite en la licuadora, pero así de bien poquito para que la misma aspa de la licuadora... Esa es otra salsa, ¿verdad? No, oye, el primo se la está bañando porque está recibiendo todos los tips, tanto tuyos como de Hugo, como de un servidor. No, no. Y nunca se la vendimos. Es que también escuchaba... De niño les dije que escuchaba la W y también escuchaba la TKR y todo. ¿A poco escuchabas esto? Pero también escuchabas salsa. ¿A poco escuchabas salsa? O de azúcar. Oye, oí es esto. Llegando hasta tus rejas, con las canciones más bonitas para ti, brindando por tu belleza, te canto esta serenata. Serenata en tu balcón. Serenata en tu balcón. Y tenía la hora de... Y barrio latino Canadá. Sí, y tenía hasta la hora de Cricri. Sí, sí, sí. Y al principio eran dos estrellas en el cielo al principio. Eran Pedro Infante y Jorge Negrete. Después Javier tres. Después Alfredo. Con Alfredo cuatro. Y ya con Vicente se me quedó con cinco. Se fueron haciendo más estrellas. Pero originalmente... No, no era el programa que era de dos estrellas. Originalmente... Era de dos. Era de dos estrellas. A mí me tocó de cuatro. Yo me acuerdo, compadre también, que tuve... Yo, tú y las rosas también. Un programa que... Ah, sí. No. Me compadre radio, escucha y te voy a decir por qué. Dónde lo comprobé. Antes de conocerte, no había amado nunca. Y ahora que estás aquí, todo es tan diferente. Gente que te pregunta, ¿Por qué te quiero a ti? Ah, yo, tú y las rosas. Yo, tú y los amores. Cuando, cuando, te veo muy cerca de ti. Y solo entonces yo comprendo por qué debemos estar. Yo, tú y las rosas. Es que así se llamaba un programa de la W. Y aunque se estremezca el mundo de este nuevo día, solo quedará. Se abrió un archivo del cerebro de Malú, comenzó a cantarla también. ¿No? De los Martínez Gil. Había otro programa de los Martínez Gil. Sí. Y los Dribones, creo que también ahí. Le voy a contar algo, le voy a contar algo a la gente. Mi compadrito me invita a comer a un restaurante aquí en San Nicolás. De mariscos, precisamente. Llego yo y yo quería un calimochi, que es vino tinto, con refresco, limón y hielo. Pero yo digo, en lugar de pedir, de explicarle, yo le digo, me trae por favor una copa de vino. Hice pausa porque estaba pensando qué más pedirle. Y le dije así, una copa de vino. Y dije, mi compadre, mi piano. Agustín Lara. Toña Lalea. La hora íntima. La hora íntima de Agustín Lara. Esa todavía está. Una mujer. Compadre, ¿sonaste a la hora de Agustín Lara? Estás bien chiqui. Oye, Pepe, estás bien chiqui. ¿Cuánto te acuerdas de mi piano? Sí, una copa de vino. ¿Sabes? Yo cuando esas cantas. Toña Lalea. ¿De qué no te digo que mamá? Mamá tenía todo el día. Y mi ayer. Y mi ayer. Mis manos y mi ayer. Yo no he empezado en ese.